¿Qué esperabas? Que la noche no llegara, que la espina no dañara, que tus ojos no llorarán. ¿Qué esperabas? Que la vida no golpeara, que la lluvia no mojara, o que el amor no trastornara. ¿En qué mundo vives? Siempre estás soñando, ¿en qué mundo vives? Que no ves la realidad, ¿qué esperabas? Que el alcohol no emborrachara, que el espejo te engañara, olvidar y que a ti no te olvidara. ¿En qué mundo vives? Siempre estás soñando. ¿En qué mundo vives? Siempre estás soñando. ¿En qué mundo vives? Siempre estás soñando. Olvidar y que a ti no te olvidará.